Hola, les voy a mostrar una pequeña técnica de cuando hemos estado utilizando nuestro cuchillo, ya que ha perdido filo y nos pille en medio de la nada. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Bueno, en este caso encontré un árbol varado y procedemos, tomamos el cuchillo, tratamos de buscar una superficie similar a esta, que esté en torno a una piedra de afilar, que tenemos en la casa, y la hacemos una espasada, de esta manera. De la punta hacia atrás, al revés de como afilamos en la piedra. Luego para el otro lado, lo mismo. Lo otro que también puede servirnos es una correa de suela, un cinturón, ¿cierto? Pero en este caso yo no lo ando trayendo. Ha retomado bastante filo. Vamos a proceder a hacer una punta, madera seca, de pino, del mismo árbol, para probar su filo. Tenemos una punta, haremos una muesca, para probar qué tal. Recordad que una madera que está súper dura. Ahí está. Vamos a proceder a la muesca. Vamos a proceder a hacer un poco de batoni. un poco de batoni. Otra punta. Se come la madera Otra punta La muesca Y la punta que hicimos al principio Y bueno Si queremos lograr que quede más filoso todavía Tenemos que seguir Haciéndole pasada Por la madera Cierto Y bueno Es una pequeña técnica Que se las quise pasar Me despido de ustedes Hasta la próxima Chao